Bueno, un relajo aquí lo que acaba de suceder, vamos a volver a jugar cuartos de final de Losers, hubo un cambio ahí, por, oh aguanta, deja como de configurar los marcadores, pues bueno, lo que han de configurar aquí nuestros layouts, es aquí este primer set de cuartos de final de nuevo, que ahora en lugar de Rifa contra Gazo va a ser Rifa contra Trap Lord, así que bueno, ya el primer impacto por fin lo recibe Trap, de nuevo una combinación aquí por parte de Rifa que le hace el grab inmediatamente después, y le quita el primer cuartos de vida a Trap. Trap responde con ese dragón congelador, logra derribar a Rifa, pero después le explota los puños en su contra, el tridente, embargo Rifa responde con ese tridente de nuevo, en especial que lo tiene cargado Trap, tiene que aprovechar antes de que Rifa, ah, a placer demasiado tarde, porque ya Rifa lo tiene cargado, iba muy tarde, bueno, no muy tarde, muy, muy lejos el especial aquí Trap, no logra aceptar ni siquiera un golpe en la defensa del rival, y pues ahora Rifa tiene la ventaja de vida, y en especial que aquí lo está activando bastante bien con ese dragón que impacta, no hace tanto daño como era ideal, pero ese daño considerable hacia Trap, Trap se encuentra en el problema, responde con ese dragón congelador, uy, lo electrifica y aparte lo elimina con ese rayo de nuevo, otra vez lo congela Rifa está cumpliendo de los efectos alterados aquí de electricidad y congelación, está teniendo problemas, de nuevo cae congelado, viene la garra por parte de Trap, le está dando la vuelta aquí al juego, uy, el tridente y aparte el dragón por parte de Rifa, bastante bien aplicado, uy, es el dragón que atraviesa la columna del templo y elimina a Trap y se va el primer round para Rifa. Vamos ahora con carga de especialista, y bueno, explicación en resumen, hubo problemas de conectividad con este Gazoo, entonces se le está dando el lugar a Trap Lord, pero entonces tenemos que volver a jugar estas cuartas de final, y entonces el rival de Rifa en esta ocasión está siendo Trap Lord en lugar de Gazoo. Pues bueno, ya estamos aquí en el segundo round, está siendo castigado aquí Trap con el dragón de Rifa, Rifa que no le puede esquivar el especial, le va a entrar bien el especial de Trap, aunque solamente 150 de daño, no es tanto para un especial en realidad, bueno, responde aquí Rifa con su combinación, aprovecha habilidades de visibilidad aquí Trap y atraviesa ese Grab, uy, el especial mal utilizado por parte de Rifa, puede ser la oportunidad de Trap para recuperarse el Rifa aquí a Rifa con ese dragón, de nuevo lo intenta con el dragón, explota el tridente en su contra, pero no le hace daño, el dragón que congela no logra aprovechar bien eso, solamente impacta contra la defensa, pero al menos tiene el especial cargador, lo activa de cerca, alcanza a esquivar aquí Rifa aprovechando la habilidad de Ninjada, y se transporta a un lugar seguro y aparte responde ahora con un tridente, intenta con el dragón, pero no logra conectar, recibe el rayo en el aire, cae derribado, de nuevo está el rayo aquí congelando, aquí Rifa está defendiéndose, pero, uy, doble rayo, cuidado aquí, no, es contrarrestado con el rayo ahora de Rifa, hace el control de toda la defensa, cuidado el especial aquí por parte de Rifa, que no va a impactar más que con la defensa de Trap, Trap que está intentando ahora con el rayo de nuevo, logra impactar congelando a su rival, no aprovecha para hacer un Rifa porque sabe que pueden esquivarlo, uy, le contrarrestan aquí el rush attack a Trap y ahora está en problemas con el vaso derecho, le queda casi nada de vida, 10 segundos en el contador, cuidado que esto se puede llevar Rifa, y aquí está con ese tridente que acaba el trabajo y se lleva el segundo round del primer set. Pues otra vez de nuevo, los especiales precipitados son los que están costando, aquí se lo cancelaron a Trap Lord la posibilidad que tuvo para poder dar la vuelta, y bueno, con eso concluye el set, 2 a 0. ¿Tiene algo o no? ¿Qué hace que sus oponentes se desesperen? Yo pensaba que era jugador anterior, pero ahora que lo estoy viendo, creo que el factor en común es que los estados están en algún momento, porque creo que aquí ya el factor mente ya está tomando peso, lo que tiene que hacer el rival es jugar un poquito más pesado, probablemente cambiar de personaje, Dr. Coyle probablemente no es la mejor opción, aunque pues ya veremos, cambiar de golpes también podría ser un, no sé, igual un boomerang, jugar por los lados, jugar con golpes pesados, no sé, creo que probablemente eso podría ser la solución. Bastante buena aquí la predicción de nuestro compañero Juan Escobuto, ya vemos a Trap con un nuevo personaje, ahora se va con Twintle, con un paraguas a la izquierda y un telador a la derecha, a ver cómo contrarresta a Rifa con esta combinación de personaje y punos. Uy, pero ya se le está cayendo ahí el brazo izquierdo, sin embargo logra pegar con el derecho a un solo brazo, logra defenderse, castigando aquí el intento de agarre de Rifa, y bueno, lo está esquinando otra vez en los problemas que hemos visto en este torneo, cuando queda esquinado el oponente. Y ahora ambos con la carga del especial, pero miren cuánto impacto le está haciendo ahí con el dragón y con el tridente, ya le está bajando, uy, todavía viene el agarre, una serie de golpes y agarres que está realizando Rifa, y aparte Traplord ya con el escudo bastante vencido, y aparte falla, bueno, conecta al especial al final, 225 de daño no estuvo mal, pero ya se encuentra muy bajo de energía. Buen uso aquí de la habilidad de Trap, que después de la orientizada hace el counter directo hacia Rifa, pero Rifa responde con ese agarre, y acaba este round con victoria para Rifa. Alguien haga un clip de Rifa. Mi padre es la campeona, ¿no? Mi padre es la campeona, ¿no? Mi padre es la campeona, ¿no? Sí, mal. Uy, me dice que el segundo round rápidamente Rifa con el rosa attack, que realmente impacta contra la defensa de Trap. Trap responde con ese congelador y después el paraguas que impacta. Uy, cuidado, aquí el rayo congela aquí a Trap. Está sufriendo algunos problemas contra el castigo de ese tridente y el rayo de Rifa. Su puño izquierdo es el que está sufriendo ahí con problemillas. Alcanza a hacer el counter con ese parados que lanza a volver a Rifa a una esquina. Tiene el especial cargado. Ahora Trap vamos a ver si lo aprovecha. Ya vamos con el especial listo, aunque con ventaja de vida Rifa. Y, uy, por tratar de esquivarlo se lleva ahí 300 de daño. Tenía la posibilidad de poner la defensa, pero bueno, el riesgo le terminó costando ahí. Pero ahora él conecta al especial. No de la mejor forma que pudo haber sido. No hizo todo el daño potencial que podía. Pero ya deja sobre el último cuarto de vida. Uy, no, olvídalo. Trap ya también deja sobre el último cuarto a Rifa. El agarre que no va a ser suficiente para acabar esto. Y la cosa se acaba de poner tensa, pero Rifa logra rifarse ahí. Lograr el KO para ganar la serie 2 a 0. La obligación. Estaba viendo esto aquí. Trap, trap de la habilidad de Twintle. En el suelo, sobre todo, que está intentando ir a lentizar en el combate cercano. Haciendo el counter con el paraguas, pero Rifa aprovechó su velocidad con Lingyada y sacó mejor provecho. Trap, trap de la habilidad de Twintle.